Nos deja tranquilos, hay que no ser tanto trabajador, hay que ir corriendo detrás. Llevo el viernes pero no vuelvo a ir a la ciudad, entonces no podía otro día, no podía otro día. Habrá 80-90. Nosotros nos creamos nuevos países. Ah, seguimos otros más del día de Cataluña. ¿Esto no es? No, no, no. ¿La habrá pichado para algo? Ya ha cerrado por Luz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me gusta más? Sí. ¿No sabía muy indígena. ¿Qué tal? Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Son maderas! Hemos sacado un formato nuevo que es el 30x90 de Cortane con los formatos nuevos ...y un 25x92 para el camarero, ¿qué creéis? ...y así queda un poco la cerámica hasta llegar a la verdad, que la verdad intentamos hacer imitaciones súper conseguidas, es un modelo súper bonito, es muy orgulloso, de la vieja. ...y así queda un poco más de la vida, es muy orgulloso, de la vida, es muy orgulloso, de la vida, es muy orgulloso, de la vida, es muy orgulloso... ...y si mi mujer se separa, el mar no me ha tocado el piso.